¡Adiós! 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 ¡Siete colores para todos! Buenas noches, esto es Lo Justo. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban y este es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos aquí en La Mula, cerca de cumplir un año. Hoy día en Lo Justo tenemos tres temas. En primer lugar, hemos invitado a la señora Elizabeth González, esposa del mayor FAP Jorge Olivera. Como ustedes recordarán, el caso del mayor Jorge Olivera ha sido bastante notorio y muy mediático en la medida en que primero se dijo que él se había suicidado dentro de las instalaciones de la base de la Fuerza Aérea de Las Palmas, el día viernes 23 de marzo. Sin embargo, debido ya a, digamos, un informe de los forenses, etc. Bueno, al parecer, este tema no se trata de un suicidio, se trata de un tema mucho más complejo, probablemente de un asesinato, y de un asesinato debido a algún tema de corrupción. En fin, eso es lo que vamos a explorar con la señora Elizabeth, que además, bueno, es una mujer muy valiente, de verdad, porque está demostrando precisamente el amor que le tiene a su esposo, de salir a los medios y enfrentar a estos oficiales y suboficiales que están implicados en algo extraño. Después vamos a tener una entrevista a Marco Arana, pero no sobre el tema de Conga, sobre un tema completamente diferente, y es sobre la sanción que el arzobispo de Lima, Luis Cipriani, le ha, bueno, suspendido, ha suspendido al padre Gastón Garatea. Es una sanción que a nosotros y a muchas personas nos parece desmesurada, y en todo caso, bueno, no ha habido también un proceso, digamos, canónico, más o menos transparente. Y bueno, Gastón Garatea en esos momentos está recibiendo muchísimas muestras de solidaridad. En esos momentos hay un plantón al frente de la Nunciatura Apostólica, con un grupo bastante nutrido de gente que no son solamente personas vinculadas con, digamos, con la Iglesia Católica, aunque sí lo hay muchas y muchas monjas y curas, sino también personas que ven en la labor del padre Gastón Garatea el ejemplo de un peruano que ha trabajado por el tema de los derechos humanos, de los pobres y de los excluidos. Finalmente vamos a estar por Skype con Jo Marie Bart, profesora de la Universidad George Mason de Washington, y ella nos va a hablar sobre dos militares que están en estos momentos en pleno cresta de la ola. Uno de ellos es el murtado, uno de los inculpados por el genocidio de la comarca, quien está, bueno, en estos momentos ya denunciando a otros altos funcionarios del ejército de ese entonces. Y también va a hablarnos Jo Marie sobre el nuevo ministro del Interior, el general en retiro Calle Girón. Entonces, los dejo en este momento con un reportaje sobre el caso del mayor FAP Jorge Olivera y esta muerte que aún se encuentra en la oscuridad y no hay nada claro al respecto. El mayor de la Fuerza Aérea peruana, Jorge Olivera, fue encontrado muerto en las instalaciones de la base de la Fuerza Aérea Las Palmas el viernes 23 de marzo. El oficial se encontraba cumpliendo con su turno en las instalaciones de dicha dependencia cuando su cuerpo fue encontrado por el personal de la base. Horas después de haber sido encontrado, las autoridades de la Fuerza Aérea le comunicaron a su esposa, Elizabeth González, que el mayor se había suicidado. Pese a esta afirmación, la muerte de Jorge Olivera aún no está esclarecida. El casquillo de la bala que supuestamente él mismo se disparó aún no ha sido encontrada. Sus familiares siguen reclamando justicia y que se esclarezca el caso. Bueno, nos encontramos entonces aquí con Elizabeth González, es la esposa del mayor FAB, Jorge Olivera. Y bueno, en primer lugar, como yo le comentaba a ella antes de cámara, verdaderamente sé que, o sea, quería decirlo de todas maneras, y se lo digo acá. O sea, cuando, en la oficina de nosotros, pero yo personalmente, vimos la noticia de la muerte de su esposo y usted salió tan valientemente, de verdad, mi respeto, porque no es fácil, es difícil. Es difícil en medio de la, digamos, del dolor de todo lo que ha sucedido de manera tan rápida. Y bueno, por supuesto, de una muerte injusta, de una persona joven, con una familia tan linda. Y sin embargo, también otra cosa que quería comentarle es que, bueno, que precisamente el amor se sostiene en estos momentos, ¿no? O sea, en estos momentos en que usted está buscando no solamente ese hecho que ha sucedido y que le está provocando dolor, sino también justicia para la memoria de su esposo, ¿no? Bueno, yo quisiera agradecerle mucho por venir acá al programa. Y bueno, en primer lugar, quisiera preguntarle sobre cuál es la situación en estos momentos del caso, ¿no? Porque, como estábamos comentando, y bueno, usted ya, digamos, ha salido a otros programas y se ha visto, ¿hay ya, digamos, alguna intención o de parte, digamos, de la fiscalía de abrir una denuncia por asesinato o todavía no? Bueno, mira, yo desde un primer momento cuando asesinaron a mi esposo, yo sabía con quién me estaba enfrentando. Yo lo dije en primer momento, mi esposo fue asesinado. No tuve ni la menor duda de eso. Pero sabía también que me estaba enfrentando hacia un monstruo, a una entidad tan grande que no iba a ser fácil, ¿no? El día que mi esposo fue enterrado, un lunes, el 26 de marzo, nosotros ya sabíamos que la diníncre lo iba a sacar como un suicidio. El mismo día que mi esposo, yo venía del cementerio, llamamos, y ya nos dijeron que se iba a salir como un suicidio. Yo digo, la diníncre cuando quiere es fácil para dar un resultado tan absurdo, sin haber investigado, sin haber concluido una investigación. Pero no es tan, como no es tan, como no son tan rápidos para encontrar, ponte el cuerpo de este chico Vilca que se mueró tanto tiempo, ¿no? Y que tuvo de su padre para recuperarlo. Digo, ¿por qué a mi esposo sí? En tres días ellos daban por concluido que era un suicidio. Y la investigación hasta ahora, que lleva a ser dos meses, todavía no se concluye. El general Cortijo lo dijo al diario El Comercio, que había sido un suicidio y lo dijo en la semana. ¿Quién es el general Cortijo? El jefe de la diníncre. El jefe de la diníncre. El jefe de la diníncre, el cual también dijo que el chico este falla, era un drogadicto. Que era un drogadicto. Que era un drogadicto. Y al final las pruebas dijeron que no lo era. O sea, para limpiar su honra de ellos y son fáciles para sacar cualquier cosa. Igual fue con mi esposo. Pero no han dicho, no han podido decir nada en relación con su esposo. O sea, lo único que podrían haber dicho es que se suicidio, ¿por qué? Claro. Fueron ligeros a opinar. Y siendo él el jefe de la diníncre, ¿no? Dijo eso. Y yo teniendo en manos después el resultado de medicina legal, que dice que el arma ha sido disparada a larga distancia. Que tenía múltiples escoriaciones. O sea, que fue golpeado. Que fue golpeado. Su camisa estaba rasgada en su bolsillo derecho. Y otra cosa que estábamos comentando, bueno, era... En esos momentos, digamos, usted está viendo la posibilidad de una exhumación, ¿no? Para que se pueda aclarar el tema de los detalles forenses. Claro. Todavía no lo sabemos hasta el fin de semana. Que se terminen algunas diligencias. Y eso es lo que me dijo mi abogado. En todo caso, tenemos que llegar hasta lo último. Yo le dije, no, por mí no hay ningún problema. Es más, yo se lo planteé al doctor. Hablaré con mis cuñados y le plantearé este tema, ¿no? Si es necesario, exhumar el cuerpo de mi esposo. Que es algo dolorosísimo para mí. Sí, por supuesto. Y creo que para cualquier de la familia de mi esposo. Pero si es necesario, lo tendré que hacer. Claro. Si es necesario, lo tendré que hacer. Pero, digamos, y usted, digamos, en esta búsqueda de justicia, está siendo respaldada también por la familia de su esposo, por los padres, no sé. Mi esposo es huérfano de padre y madre. ¿Y sus hermanos? Sí, claro. Todos somos una familia. Todos estamos unidos. ¿Cuántos meses tiene su bebé? Ha cumplido seis meses el 8 de mayo. Mi esposo lo dejó de cuatro meses y medio. De cuatro meses y medio. Y era un secreto de nosotros. Creo que ya toda la prensa lo sabe. Mi hijo nació por una inseminación in vitro. Un ser, una persona que buscamos bebé por tantos tiempos, por años de casados, que no venía bebé. Siete años ya de casados y vamos a cumplir en este noviembre. Claro, ¿no? Es imposible. Logramos nuestro anhelo de ser padres y era el hombre más feliz del mundo. Y creo que toda persona, un padre que me está viendo lo sabe. La llegada de un bebé es lo mejor que nos puede pasar como madre y también como padre. Yo siempre comentaba con él, yo quiero más a mi bebé. No, yo lo quiero más. No, ¿cómo se mide? No, entonces yo lo quiero más, le digo, porque yo lo he dado en la panza, tú no. Y él me decía, yo sería el hombre más feliz si Dios me diera la oportunidad de llevarlo yo siquiera un segundo en mi hijo y en mi barriga. Era súper amoroso, súper cariñoso. ¿Cuántos años tenía su esposo? Treinta y nueve años, una persona súper joven. Sí. Para ser esa comandante. Preparándose. Y era, no era el oficial del montón. Era que estaba siempre en la búsqueda de prepararse, siempre estudiando. Y todos sus compañeros que han ido a declararlo dicen, no es un oficial del montón. Porque hay oficiales de montones, pero él no era el del montón. Y claro, también he visto que usted me enseñó, se le traspapeló en los papeles de los forenses una dedicatoria que le hace sobre una investigación que él ha realizado. Entonces, digamos, bueno, o sea, que era una persona que investigaba dentro de la propia, digamos, de su propia arma. Y que tenía un niño que había sido buscado durante mucho tiempo. Entonces, bueno, en verdad, la teoría del suicidio es una hipótesis completamente absurda. Yo creo que eso, en ese sentido, Elisa, yo creo que en general, o sea, las personas que la han escuchado... La opinión pública me creen. Absolutamente. Todos, todos me creen. O sea, es insostenible lo otro. Todos me creen, todos. Yo he caminado por la calle. Yo no, yo digo, ¿cómo me pueden reconocer? Fui hace poco con mi hermana a hacer unas compras por el Día de la Madre a un centro comercial. Y una señora se me acercó. Me dijo, fuerza señora. Y yo, todos le creemos, todos estamos con usted. Estaba con mi bebé, yo ahí, ¿no? Un día fue a almorzar, igual se acercó una señora, igual me dice, le creemos a usted. Yo lo sé. Ahora, el tema es, ¿qué es lo que está detrás, no? O sea, porque, digamos, es bien difícil para una persona como usted, digamos que es una mujer joven, sola, enfrentarse con lo que estaba diciendo me hace un momento, con este extraño monstruo difuso que no sabe exactamente qué es lo que hay detrás. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que ahora se están manejando dentro, no sé si por su abogado o por algunas otras personas que estén en investigación? Y ¿cuál es la respuesta que usted ha recibido de la propia institución, de la FAP? Mira, en la institución yo no he recibido ninguna respuesta, ya lo he dicho siempre. No se han dignado a llamarme, a ver qué es lo que está pasando conmigo. Al final ya, eso ya lo dejo a conciencia del general, de los generales y todo lo demás. Ya, eso no me quita el sueño, como digo eso, ¿no? Yo estoy siguiendo adelante con mi investigación, pero la DININCRI para mí que no está haciendo su trabajo, porque ellos están aferrándose. Yo, ayer que tuve una ampliación de mi declaración, yo les dije, ¿por qué ustedes no investigan dentro? Todo el mundo sabe eso. Todos saben los robos que se tejen dentro de la Fuerza Aérea y todas las instituciones. ¿Por qué no investigan dentro? ¿Por qué no ingresan dentro? ¿Por qué el general no brinda todas las facilidades del caso para que hagan una investigación clara? ¿Y su esposo, digamos, le hizo algún comentario sobre el trabajo que estaba realizando, en el sentido de percibir que había quizás alguna preocupación, no sé si peligro, pero por lo menos una preocupación sobre algo? Mi esposo estaba en una comisión de inventarios, lo había, pues, una comisión de inventarios. Salía, llegaba así a la casa cansado. Lo que pasa es que yo también trabajo, soy independiente, tengo un negocio en la Marra, entonces yo también trataba, antes llevaba el trabajo a mi casa, entonces, como no había bebés, él llevaba su trabajo a la casa, yo llevaba mi trabajo a la casa, entonces, así parábamos. En horas de la noche, yo avanzaba, él avanzaba con sus cosas, pero desde que nació bebé, se prohibió, los dos nos pusimos de acuerdo, Cholo, ¿sabes qué? El trabajo se queda en el trabajo, fuera. Entonces, mi esposo, hasta el año pasado, hizo el curso de mayor en La Molina. Eso sí, sí o sí tenía que hacer estudios en la casa, ahí se amanecía estudiando, de boleto, como se dice, se la pasaba estudiando. Terminó su curso, el 2011, y en el 2012, ya este año, lo mandan al CEMAN. Y ahí es donde el CEMAN, pues, la chamba es fuerte, el trabajo es fuerte, varias horas y todo lo demás. Entonces, ahí, entonces, ¿sabes qué, Coco, por favor? El trabajo de la puerta, de la puerta, de la casa por adentro, no trabajo. El Minixtel me hacía apagarlo, ¿no? Él su RPM no la apagaba, lo ponía en vibrador porque, bueno, pueden llamarlo del trabajo. Pero las veces que él iba a acompañarme para ver los controles del bebé, porque él nunca me dejó ir sola a la clínica, llevar a mi hijo sus controles, él estaba pendiente mucho de mi bebé. Porque él sí, en ese lapso sí, yo sí oía que lo llamaban del trabajo y se ponía a renegar, discutían y todo, o sea, por teléfono, ¿no? En el momento de hora de trabajo. Pero ya en la noche ya ponía el vibrador en el celular y entonces veía qué llamadas contestar y qué llamadas no contestar. Entonces, yo no era, pues, de estar escuchando qué conversa, qué no conversa, porque tenía una relación súper tranquila con mi esposo. Nunca hubo esa desconfianza por ambos lados. Bueno, sí, entonces, claro, en verdad, digamos, la situación que se está presentando es una situación muy confusa y me llama muchísimo la atención que usted no haya recibido ningún tipo de respuesta de parte de la Fuerza Aérea, ¿no? Ni siquiera durante, digamos, el sepelio. En el sepelio se me acercó una persona a darme el pésame, pero no sé quién, de verdad que en ese momento no sé quién era, pero sí se me acercó una persona que estaba enviado por el Comandante General de la Fuerza Aérea, seguro, ¿no? Pero ahí nomás quedó, no, 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 nada más. Y, bueno, algo que le quería comentar era sobre precisamente los documentos que usted ha traído, ¿no? O sea, ahí en esos documentos, ahí se señala específicamente que definitivamente no había la prueba de absorción atómica, es negativa, ¿no? Y me estaba comentando, o sea, eso está ahí, está claro, es el documento, está firmado por todo el mundo. Y había un fiscal ahí. Y, bueno, o sea, ese es el documento y es lo que se tiene que presentar para que se abra el autopretorio del juicio, ¿no? Digamos, o sea, si es que debería de haber, ¿no?, una denuncia de la Fiscalía, una investigación de la Fiscalía. Ahora, me estaba comentando usted que ahora desde el servicio de toxicología forense le habían dicho que quizás no haya sido... Se pueden tratar que de repente se iban a retractar y de verdad que ahora yo siento que como están tan presionados, pero he consultado con otros abogados y dicen que eso no se pueden retractar. Estuve en la oficina de la Ministra de la Mujer que me atendió la congresista Ana Jara, que siempre tengo el apoyo de ella. ¿Pero qué implica el apoyo de ella? Siempre me está apoyando, está tratando de... Mira, desde que me recibe, para mí es un apoyo. Claro, por supuesto que sí, pero digamos... Y es la única que hasta ahora sí, y otros congresistas más, ¿no? Ya. Me dio el servicio de su abogado. Ya. O sea, me está apoyando. O sea, el abogado que usted tiene ahorita... No, 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 no. Es independiente, es independiente. Sino que siempre es bueno buscar, tocar puertas. Claro, sí. Le pido a veces, he llamado aún, he llamado a la primera dama, Nadine Heredia, también, que me apoye, porque ella ha sido esposa de un militar. Claro. Ella sabe. Ella sabe cómo son estas cosas. Su esposo se fue a retiro, pidió, no sé, por las corrupciones que había en el ejército. Ella sabe cómo son estas cosas. Sí, y, digamos, en relación con el proceso mismo, quería preguntarle, ¿cuáles van a ser las, digamos, acciones de su abogado de ahora en adelante? O sea, ¿qué es lo que se va a plantear en estos momentos? Como te digo, yo, hoy día, ayer estuve conversando con mi abogado y le dije, si es necesario, yo voy a pedir la exhumación del cuerpo de mi esposo. Si es necesario. Entonces, me dice, hay que esperar hasta este fin de semana. De acuerdo a eso, el lunes ya nos ponemos de acuerdo. Yo, si es necesario, yo voy a pedir eso. Obviamente, con el consentimiento también de mis cuñados, ¿no? Porque mi esposo, pues, no tiene papás y estoy con mis cuñados nada más. Obviamente, con el consentimiento de ellos. Pero yo, como viuda, yo sí voy a decir que sí. Claro, tengo todo el derecho. Tengo todo el derecho. No. Bueno, y otra cosa que yo también había escuchado en una entrevista que le hicieron era sobre el tema de llevar esto, digamos, incluso más allá de los fueros nacionales, ¿no? Bueno, yo escuché que usted decía que estaba preocupada y que podría haber la posibilidad de, no sé, presentar una denuncia al sistema interamericano, no sé. Todo, todo. Yo, con tal que se esclarezca la memoria, que se limpia la memoria de mi esposo, yo quiero llegar hasta el final. Solamente pedirle a Dios que me dé fuerzas, porque de verdad esto te agota. Sí. Te agota. Después de ya casi dos meses, hoy día me sentí de mi casa que estaba saliendo ya a trabajar con mi bolso en la mano. Me sentaba en el mueble y me he desvanecido. Y ya los ojos se me encerraban, me he quedado así y le digo, un ratito, le digo, un ratito, un ratito, me siento un poco, me siento mareada, le digo así, ¿no? Me he acostado en mi cama y me he quedado dormida hasta las cuatro de la tarde. Claro, bueno, es que se estresa, por supuesto. Sí, entonces el cuerpo ya no da más porque soy un ser humano. Pero sí, quiero llegar hasta lo último, pero quisiera que me apoyen. Por eso toco puertas, no sé a dónde he ido. He tocado puertas por todos lados. Bueno, nosotros, bueno, personalmente desde acá yo le comento que nosotros en la Coordinadora de Derechos Humanos hemos llevado muchos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sí, el señor Álvarez me atendió muy bien también. Ah, el Víctor, ok. Entonces él, o sea, bueno, todo contacto con Víctor Álvarez, que es nuestro abogado, él sabe específicamente todo ese tipo de temas, está muy metido en todo esto y tiene una gran experiencia al respecto. Y bueno, y nosotros también hemos estado, bueno, no sé si usted conoce a la señora Sandra García, ella es viuda de un, bueno, por un caso completamente diferente, ella es viuda de un oficial de la policía que fue asesinado hace algunos años por sendero luminoso. Pero hay un, hay un, hay una asociación también de... Esos contactos quisiera yo que me hagan ayuda. Nosotras le podemos poner en contacto. Yo tengo un contacto, por ejemplo, de una viuda, también de la FAP, pero no he podido lograr hasta ahora su teléfono, ¿no? Es la viuda aliada, me han dicho, viuda aliada, que su esposo era el piloto en la época de Fujimori. Ah, ya. No sé si tú sabes de ese caso, que también sacaron que se había suicidado y la viuda llevó al juicio y lo ganó y determinaron que no era un suicidio. Bueno, eso es, eso es, eso es, eso también. Eventualmente nosotros, bueno, podríamos hacer estas búsquedas y sí sería importante, o sea, usted tiene toda la razón, o sea, yo, yo la veo que es una mujer muy serena y que, y que tiene como tres objetivos importantes, ¿no? Uno, en primer lugar, llegar a la justicia, en segundo lugar, persistir, porque en verdad esto sí es bien tenaz y es bien agotador y, y usted, bueno, como está recién de madre, está lactando a su niño, ¿no? Estoy sola, de verdad, o sea, me puede ver fuerte, fuerte, pero en mi casa me quiebro mucho porque estoy con mi bebé pequeño, mi hijita es pequeño, y verlo a él ahí, este, feliz, porque cada avance de él, yo le digo a una amiga que me comunico, le digo, Tienes que estar feliz porque tienes a Mateo y mira cómo, cómo sonríe, cómo es. Sí estoy feliz, pero a la vez estoy triste, a la vez estoy resentida, le digo, a la vez estoy, este, no, tengo sentimientos encontrados, le digo, porque me da cólera, porque él estaría feliz ahorita de mi esposo. Ayer fue mi cumpleaños, este, fueron unos amigos a visitarme, igual, me quebré, porque le digo, yo sé que él está feliz ahorita acá mirándome con ustedes, pero a la vez está renegando porque él quisiera estar en físico conmigo, no solamente su alma, ¿no? Él quisiera estar ahorita conmigo, porque yo sé, yo sé cómo era mi esposo. Bueno, nosotros, en verdad, me parece verdaderamente mirarle su tenacidad y, bueno, en la medida de lo posible que podamos ayudarle y darle fuerzas también, porque en verdad sí se requiere como mucha, mucha energía, ¿no? O sea, es algo que le va a quitar mucha energía. Y tal vez, quizás, otra cosa que también podemos apoyar bastante es que tenemos grupos de personas, de psicólogas, que pueden darle un soporte, digamos, para ayudarle a llevar la situación, ¿no? Gracias. Porque es duro, es duro y, bueno, yo, bueno, yo también soy madre y va a ser duro también para usted, o sea, estos primeros momentos en que está su bebito tan chiquito y usted estar sola. Sin embargo, ahí también está su esposo, ¿no? O sea, precisamente ese es, digamos, el legado, ¿no? Y sí es bastante importante que usted pueda conseguir con la tenacidad y la serenidad que tiene que se llegue a un punto de esclarecer todo esto, ¿no? Porque en verdad no puede ser que una institución del Estado peruano eche suciedad sobre la memoria de un oficial de la FAP. Y yo sí creo y confío en que hay muchos otros oficiales que también deben sentirse muy indignados por lo que está sucediendo, ¿no? Yo lo sé. Yo sé que, así como mi esposo ha sido oficial y era una persona súper correcta, tengo mis cuñados que son oficiales y yo sé que hay mucha gente que es oficial que me ha llamado, me ha escrito por el Face, donde me dicen palabras muy bonitas. Entonces, que, bueno, no todos son malos como en todas partes del mundo, ¿no? No, o sea, es probable que más bien los malos sean precisamente los que hay que extirpar, o sea, por eso es este tema de la justicia, para ver qué es lo que ha habido ahí y por qué es que se ha cometido este asesinato, ¿no? Bueno, Elisa, le agradezco mucho que haya venido esta noche acá al programa y como le digo, ahora, después de detrás del set, nos ponemos en contacto bien para todo este apoyo que podríamos eventualmente darle desde la coordinadora. Otra cosita, yo pienso, mira, yo tengo una pequeña empresa, ¿no? Y yo digo, si en algún accidente algo pasa dentro de la empresa, el Estado, el Ministerio de Trabajo se va a ir contra mí como jefa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en la Fuerza Aérea? ¿Por qué el Comandante General no ha dicho nada? ¿Que mataron a un animal dentro de la Fuerza Aérea? ¿Qué cosa? No hay ni una comisión que esté a cargo de, dentro, porque la Fuerza Aérea tiene que tener una comisión investigadora para que se esclarece el caso de mi esposo. ¿Y usted ha enviado cartas, ha solicitado, ha pedido entrevistas? Lo que pasa es que yo pensé que ellos tenían que venir a buscarme, porque yo se la naveada, ¿no? Entonces, en el lapso de 15 días, no se manifestaron, no me llamaron, no dijeron nada de la muerte de mi esposo. Pasados los 15 días, yo salí en casi todos los dominicales de la televisión. El día lunes me comenzaron a llamar, que necesitaban comunicarse conmigo para ver si yo necesitaba algo y todo lo demás. Eso fue lunes y martes. Mi abogado le dijo que ya, que perfecto, nos reunimos en su oficina, que esté en San Isidro, un sitio céntrico para los dos lados. Que ya nos reunimos ahí. El día, después, al siguiente día, lo llamaron para decir que no, que ellos no podían salir de la base aérea. Si nosotros queríamos entrevistarnos con ellos, teníamos que irnos hacia Las Palmas. Ya. Eso me pareció una falta de respeto, porque ellos fueron los que llamaron a nosotros. Ya. Nosotros no llamamos a solicitarle una entrevista. Y entonces, o sea, esa reunión, esa entrevista se ha frustrado. Nunca se ha ido a cabo. Ya, bueno. Bueno, entonces esperamos, pues, que los oficiales de la Fuerza Aérea puedan tomar las cosas, digamos, al toro por las asas en esos momentos, ¿no? Para, además, limpiar a la institución, porque en la institución en esos momentos hay tal cantidad de confusión en relación con este caso, que no es lo mejor para la institución. O sea, es la institución en la que está sufriendo, digamos, también en esta situación concreta, ¿no? Bueno, yo de verdad le agradezco mucho y, bueno, continuamos acompañándole en la medida de lo posible y con la línea abierta para lo que sea. Bueno, entonces, ahora tenemos una entrevista a Marco Arana después de este corte. Bueno, entonces, ahora tenemos una entrevista a Marco Arana después de este corte. Con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. ¡Gracias! Como conductor de la música podemos tocar diferentes temas, ver diferentes aficiones y conocer personas que difícilmente conoceremos en la televisión abierta. ¿Por qué veo el vicio? No veo el vicio. Porque me parece un programa entretenido y en el cual me entero de temas de música nuevos que no había escuchado antes. Porque todos tenemos un vicio, pues, y hay algo, no sé, pues, que nos relaje en eso. ¿Pero ves el vicio? Me gusta la revista Poder. Me gusta la revista Poder. Me gusta la revista Poder. bueno regresamos en esta ocasión estamos con marco arana y bueno esta noche nosotros hemos participado junto con marco y con la gente de la mula y la gente de lo justo de un plantón al frente de la anunciatura apostólica apoyando solidarizándose con el padre gastón garatea quien además de ser una persona muy querida él bueno también fue miembro de la comisión de la verdad y reconciliación y una persona muy vinculada al mundo de los derechos humanos y bueno por eso le hemos invitado a marco no para hablar en esta ocasión sobre la situación de extractivas etcétera sino sobre el caso de gastón garatea no porque bueno también tú has pasado por algo parecido más o menos no no sé si igual y en todo caso no sé si nos podrías contar qué significa eso de dejar suspendido a un sacerdote de que no pueda oficiar la misa u otros rituales sacramentales no sé bueno padre gastón garatea le han impedido celebrar misa con su feligresía y poder administrar sacramentos eso para un sacerdote joven que eventualmente haya infringido gravemente normas podría no significar mucho sino una suerte de bueno usted se portó mal váyase no pero en el caso de gastón garatea es un sacerdote que tiene 78 años toda su vida dedicada a una labor pastoral impecable en algunos casos muchas veces quienes le hemos con le conocemos de cerca hemos sabido que incluso estaba propuesto para ser obispo en en algunas diócesis del perú porque tiene una trayectoria por un lado por una excelente formación teológica es un teólogo reconocido esto ha ocupado cargos importantísimos ha sido vicepresidente de la comisión latinoamericana de religiosos ha sido presidente de la comisión de religiosos de todo el perú ha sido provincial de su congregación ha sido profesor de teología formador de seminaristas esto formador en el colegio de la recoleta donde ha sido director es decir esto tiene una trayectoria de servicio impecable y una formación extraordinaria y además de eso tareas ciudadanas muy importantes ha sido presidente de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza ha sido miembro de la comisión de la verdad está ahora ocupando un cargo importantísimo en el centro de responsabilidad empresarial de la católica entonces suspender a un sacerdote de esa manera además arbitraria yo creo injustificar en muchos casos francamente es algo inaceptable y una decisión desacertada del cardenal pero pero cuál es la diferencia digamos entre lo que le está sucediendo ahorita a sonar a tea y lo que pasa a ti o sea porque digamos lo están suspendiendo en lima pero si se va al callao puede oficiar o sea es o se va al urín se va a chaclacayo no sé dónde podría bien se va otra diócesis evidentemente no esto podría ocurrir lo mismo y una salida similar también se me ofreció a mí la diferencia es en todo caso importante no yo asumí responsabilidades político partidarias y eso está prohibido expresamente en el derecho canónico y hubiera podido hacerlo con un permiso de mi obispo sin embargo ese permiso no me fue concedido pero digamos había una línea roja y yo la pasé y pedí permiso para pasarla no me fue concedido pero en el caso de gastón garatea no no hay una línea roja el padre gastón garatea porque le suspenden no no está del todo claro digamos porque ha habido al parecer correspondencia interna que no es de conocimiento público y esto en ese sentido no hay absoluta digamos no hay una claridad de los documentos lo que están diciendo bueno en términos o sea de la opinión pública es que ha sido suspendido porque él tuvo una opinión en relación con la unión civil entre parejas homosexuales bueno en realidad hay dos razones que han estado circulando en la prensa no una de ellas es vinculada a su opinión sobre el celibato sacerdotal que como sabemos en la comunidad teológica católica y en otras iglesias cristianas incluso la católica ortodoxa de rito oriental y en la propia tradición de la teología y de la iglesia católica el celibato ha sido una disciplina impuesta en la iglesia el primer papá era casado y además hay muchos sacerdotes que han pedido y teólogos que están pidiendo que este sea un tema de libre aceptación que el que quiero asumir en relación con ese tema así es digo en términos generales en los últimos años en la iglesia con con el papá de juan pablo segundo se ha retrocedido en el tema digamos ya no digo o sea incluso en el debate en relación con el punto o sea ya no se debate nada no y se ha resucedido en relación con otros temas también pero como lo dice rocío se ha retrocedido por retroceder porque la iglesia oficial y la jerarquía en este caso del opus deic a la que pertenece el monseñor cipriani hayan retrocedido esa pues no sería una causa para el tipo de medida desproporcionada que se le ha dado en todo caso podría haber pues un llamado a atención un diálogo en fin pero no podría no hacer pues esto esto que ha ocurrido ahora es verdad que el tema de la unión civil esto había una opinión del padre gastón sobre el tema pero este también no sería un tema finalmente para esa sanción desproporcionada en lo personal yo y muchos pensamos que lo que ha ocurrido es que cipriani ha pasado la factura del informe de la comisión de la verdad recordemos que gastón garantea participó de la comisión de la verdad y eso tiene irritadísimo al cardenal bueno entonces regresemos a lo político que es el tema que que ahora manejas y es no solamente el asunto de la comisión de la verdad porque digamos que sería bueno con bastantes años de retrocesos sino también el tema de la universidad católica o sea no quisiera centrar el asunto desde la perspectiva sólo la universidad católica no pero sí creo que definitivamente el que él esté en este cargo y él haya participado bastante activamente también de la facultad de teología de la universidad etcétera 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 no te parece que también digamos uno de los elementos de esta irritación del arzobispo de lima es la católica y coyunturalmente sino pero digamos en términos si quieres una opinión como sociólogos sobre el tema yo diría aquí lo que estamos viendo es una actitud intolerante una actitud esto de uso abusivo del poder religioso sobre alguien con quien se discrepa y yo creo que las razones efectivamente coyunturalmente lo de la católica pero sobre el tema puede gastar un guaraté en realidad mantenido un perfil bajo no en cambio por ejemplo cipriani no perdona que el informe de la comisión de la verdad ya ha dicho que él tuvo un rol bastante cuestionable no sino condenable incluso en la defensa de los derechos humanos de la población que estaba siendo asesinada por el fuego de sendero luminoso como también de los de las violaciones de derechos humanos que cometieron algunos miembros de las fuerzas armadas pero además yo diría el tema ya se estaba incubándose no yo recuerdo hace unos años fuimos invitados a una semana teológica que iba a hacerse aquí en lima en relación a los conflictos mineros el padre gastón garatea ha tenido opinión sobre esto pidiendo que se respete los derechos de las comunidades que la solución de los conflictos sea pacífico algunas veces ha sido llamado como mediador de conflictos mineros por ejemplo en el caso de huancabamba en fin y sobre eso también pues esto yo sospecho que que callos muy grandes y de gente con mucho poder han dicho mira esto esto hay que cortarlo de hecho yo recuerdo unas declaraciones de alan garcía alrededor de no sólo intervención mía sino del hermano paul macaoli en fin hace un tiempo donde alan garcía salió a hablar de los falsos cristos habían sacerdotes que son falsos cristos y si y no nos olvidemos que la garcía era el que le besaba las manos al cardenal cipriani entonces de qué estamos hablando estamos hablando de una sola de un problema interno de la iglesia o estamos hablando de una actitud intolerante en el país estamos hablando de restricciones de libertades democráticas en el país yo creo que es más esto último bueno sí claro o sea definitivamente digamos este caso va más allá del tema de la iglesia por eso te decía más allá del tema de la universidad católica más allá de la del tema de la iglesia católica y el asunto es precisamente porque ha causado tanta indignación porque desde los ateos o hasta incluso el movimiento homosexual de lima que al parecer van a sacar un pronunciamiento han considerado que se trata de una decisión sumamente injusta no y injusta en la medida o sea injusta no solamente desde una perspectiva de derecho canónico sino más allá de eso no sé acá hay una situación de poder no justo ahorita estamos viendo precisamente fotos del plantón que se está realizando en estos momentos en al frente de la enunciatura también es importante que se haya tomado la decisión de que sea al frente de la enunciatura y no bueno al frente de garzobispado que hubiera sido un poco más extraño y complicado qué qué es cuál es qué significa suspensión o sea que ya entendí digamos cuál cuál es o sea no significa este esta sanción que el padre gastón garatea deje de ser sacerdote ni nada por el estilo no padre gastón garatea esto en realidad no puede ser esto impedido de ejercer el sacerdocio en otras diócesis como lo han recordado en diversas personas no es más esto hoy día la presencia por ejemplo de sacerdotes pastores evangélicos esto laicos he visto profesionales gente del mundo del arte y una cosa bonita en el plantón también muy jóvenes adolescentes universitarios y gente también de años avanzados uno dice muchas monjas y uno dice bueno pero este es un tema que yo creo y lo estamos viendo como reacciones saludables va a unir a muchos peruanos porque yo creo que debemos aprender a vivir en una sociedad con unos mínimos de respeto de la dignidad de las libertades de la democracia y de lucha contra la intolerancia hoy día escuché que alguien estaba diciendo algo así como que podría ser el waterloo de cipriani tú lo crees bueno yo creo que cipriani es un personaje sumamente controvertido lo que lo sostiene no solamente es la nominación que le ha hecho la santa sede de ser el cardenal sino lo que lo sostiene es un poco el respaldo que le dan medios de comunicación que lo presentan como si fuera el jefe de toda la iglesia peruana y tienen que salir ex presidentes de la condenación episcopal como monseñor van barén a decir miren cipriani es un obispo más el cardenal es un título nobiliario de importancia para la santa sede pero él no es más que ningún otro obispo del perú y su opinión es una opinión respetable pero es una opinión lo que ocurre es que en la arquidiócesis de lima por la estructura eclesial y las normas internas de la iglesia él es el que tiene toda la autoridad pero en la arquidiócesis de lima y por eso gastón garatea yo creo que saldrá muy fortalecido con cariño y la muestra de respeto y por el contrario cipriani pues esto no ha encontrado mejor ocasión para que muchos sectores del país esto lo vean como el intolerante como la persona que comete abusos y en ese sentido me preocupa no tanto que sea el waterloo de cipriani sino que por el contrario esto aleje a mucha gente de la iglesia y que en el fondo dañe esto la misma comunidad eclesial y que en este caso lo deseable sería pues que Roma analice el tema y le diga señor cardenal como ya ha ocurrido en otras diócesis y en otras iglesias del mundo usted me crea tantos problemas que o baje el tono o vengase a la santa sede pero deje tranquilo la comunidad eclesial que vaya vaticano ahora difícilmente cipriani con la soberbia que tiene pero una cosa que una cosa que no podemos olvidar también es el tema de que si cipriani digamos tiene toda esta injerencia más allá del espacio de la iglesia católica que tiene muchos políticos que lo apoyan desde Fujimori a Salán García bueno y Ollandumala se entrevistó con él y salió con un rosario en la mano la soberbia de cipriani no solo tiene que ver con su estilo personal y probablemente su propia ascendencia familiar sino tiene que ver con sus vínculos con el poder político y económico y militar de este país recordemos que cipriani en la época de la dictadura fujimorista y de la corrupción fujimontesinista esto pues esto mantenía relaciones próximas cercanas a este núcleo de poder duro en el país recordemos que por sus también por su trayectoria personal pero en parte por sus ideas ultraconservadoras pues esto tiene muchas simpatías dentro de un empresariado antidemocrático dentro de un empresariado que además esto yo no digo todos los empresarios y yo creo que un gesto saludable además es que hoy día había algunos empresarios o algunos ex ministros en el plantón yo creo que un gesto bonito pero un gesto bonito es que por ejemplo el padre gaston garatea es asesor del centro de responsabilidad social empresarial de la universidad católica y curiosamente cipriani tiene pues un núcleo de empresarios que sabemos muchos de ellos vinculados al fujimorismo o a una cultura autoritaria o a los negocios que se hacen en cercanía del poder político también tiene un sector bastante fuerte de la prensa ¿no? el diario de comercio definitivamente apoya cipriani ¿no? o sea marta meyermi lo que sabe es una de las personas que habría que mandarle a ver si firma el pronunciamiento de solidaridad con gaston garatea bueno y la presencia de de cipriani en la radio más influyente y escuchada del país es muy parecida a la presencia que tiene pues chávez en los grandes medios de comunicación de su respectivo país ¿no? es decir, efectivamente cipriani tiene una cobertura mediática de la prensa más conservadora del país pero eso también tiene que ver con los vínculos del poder económico y político que él conservadoramente desde el lado más autoritario de la iglesia representa ¿no? es decir, estamos hablando en realidad de cipriani no solo como el cardenal de la iglesia sino como una pieza del poder conservador autoritario ¿no? de este país ¿no? bueno, gracias Marco entonces, con nosotros ha sido hasta hasta esta hora y bueno, para la próxima semana esperamos poder contar con la presencia de Yomar Ibar, lamentablemente no le hemos podido contactar para que nos pueda hablar sobre el caso de Telmurtado y a Comarca y sobre, bueno, a ver si tiene alguna apreciación en relación con el nuevo Ministro del Interior General Calle Girón nos vemos el próximo miércoles chau